¿Vale? ¿Vale? ¿Empieza? Un, dos, tres ¿Vale? ¿O van otra vez? Un, dos, tres ¿Vale? ¿Es fácil o no? Venga, quiero escuchar un poquito, ¿vale? A ver cómo canta Monda, ¿no? Ahí va Un, dos, tres Y... Y dice así, señores Amanece la mañana, paseando por la plana Ya vengo de mujer en mi pelo Con agua de lima blanca No sé qué tiene este cielo Que me tiene inundizada Como el lujo se evapora Todo lo que me toma Y dice así, señores Y en tu hora de irme 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 A ver cómo canta Monda ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos, señores! ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!